Que se quede infinito sin estrellas, aunque pierda el ancho mar su inmensidad Pero anhelo de tus ojos que no muera, y a janela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza, y las flores, su perfume y su color Ya sería la diferencia, mi princesa, como aquella de que real me siento amor No importas tú, no me importas tú, no me importas tú Nadie más dejó